Una Cuba donde el cubano no tenga que pedir permiso para absolutamente nada, donde no tengamos que estar vigilándonos unos a otros para poder vivir y subsistir en esa isla. Yo quiero una Cuba totalmente democrática, donde yo me pueda sentar en una mesa redonda y le pueda decir las verdades al presidente que nos está representando. Yo quiero una Cuba donde yo pueda elegir a ese presidente. Yo quiero una Cuba donde yo pueda salir libremente de ella y entrar cuando a mí me dé la gana, donde no se me ponga un pasaporte visado para yo poder entrar. Yo quiero una Cuba donde yo no tenga que ser un exiliado, donde yo no tenga que pedir permiso ni donde yo tenga que presentarme en una embajada para poder entrar. Yo quiero una Cuba donde no haya hambre. Yo quiero una Cuba donde exista totalmente la libertad, libertad de género, libertad de expresión, libertad de hacer lo que me dé la gana, de comprar, de vestirme, de vivir, en el mejor sentido de la palabra. Yo quiero una Cuba donde se respeten totalmente los derechos humanos. Yo quiero una Cuba donde yo no tenga que pagar en dólares, en una moneda diferente, en la moneda realmente cubana, la de nosotros, la moneda cubana, aunque no valga nada, pero sí que sea nuestra, que sea algo nuestro. Yo quiero una Cuba donde realmente la palabra hermano o cubano se diga de verdad, no como se está diciendo ahora. Yo quiero una Cuba donde los cubanos no tengan que depender de los cubanos que estamos en el exilio. Yo quiero una Cuba donde compartamos una Cuba como la de antes, la Cuba que el cubano llamaba al vecino y venía y disfrutábamos juntos la misma comida, lo que teníamos. Yo no quiero una Cuba donde el cubano sea especulante, que si tengo esto, que si tengo aquello, que si tengo lo otro, sabiendo que hay otros cubanos que no tienen nada. Yo quiero una Cuba donde el niño, no importa que no crea en Santa Claus, pero que sí tenga un juguete, el más pobre que tenga el juguete para jugar. Yo quiero una Cuba donde no tengamos que tener exactamente amigos en el extranjero para poder subsistir. En fin, yo quiero una Cuba totalmente libre, democrática.